Me gusta mucho la docencia, me gusta la investigación y me gusta la gestión. Yo quería hacer clásicas. A mí me dieron un 10 en selectividad en griego clásico. Mi padre es jurista, al final esa fue la opción que tomé, estudiar Derecho. Trabajo en inglés y en francés, son las dos lenguas en las que me muevo con comodidad. Dedicarse al Derecho Internacional necesariamente implica viajar, trabajar hacia el exterior con universidades extranjeras, tener que visitarlas, sitios como Mongolia o como China o como la Universidad de Sarajevo. Lo intenté y lo conseguí y lo conseguí cum laude para mi sorpresa. Su momento para mí sí fue muy relevante el pensar que era la única mujer en España que había conseguido ese diploma. Pero a mí una de las cosas que más me llena son las clases cada día. Los reconocimientos a la calidad de la docencia o los reconocimientos que te hacen a veces los alumnos enviándote un correo electrónico. Yo creo que eso es de los momentos en los que uno más disfruta y que más te ayudan a continuar. Es posible tener una carrera universitaria interesante y hacer cosas muy dispares y tener una vida propia a nivel familiar, a nivel doméstico. Yo creo que el pan es un alimento que da alegría. Tengo un amigo que es investigador del CSIC que me dice que yo soy una científica, no sabía que lo quería ser. Hacer pan en realidad es como tener un cultivo de laboratorio. Eso me ha llevado a mí a descubrir, a leer y a aprender un montón. Es muy gratificante. Soy curiosa, yo creo que soy responsable, soy trabajadora. Yo creo que me recuerden como una persona feliz.